...súper necesario. Me pareció muy interesante, tanto a nivel social, como para mí como artista, como actriz. Enfrentar un personaje con el peso que tiene Adriana en la película, para mí fue un aprendizaje gigantesco, porque además tuvimos que investigar muchísimo, muchísimo para tocar este tema con mucha seriedad, con mucho respeto, siendo que es un thriller psicológico, es una película que está muy llevada al extremo. Nosotros quisimos tratarla con mucho cuidado, porque es un tema que hay que tratar también con mucho cuidado en este momento. Entonces para mí, como actriz, para mí como mujer, para mí como quizás futura mamá, en ese momento yo no tenía hijos, me pareció súper, súper necesario. Ahora, cuéntenos un poco más de la película, porque lo dice Caterine, es un thriller psicológico, y yo decía en la presentación que es una película bien arrojada, porque no solamente toma un tema que ya es delicado como el aborto, y ya entendemos que es mucho más delicado de lo que uno podría pensar, o sea, a propósito de lo que ha pasado con la película. Me pareció súper necesario. Me pareció muy interesante, tanto a nivel social, como para mí como artista, como actriz, enfrentar un personaje con el peso que tiene Adriana en la película, para mí fue un aprendizaje gigantesco, porque además tuvimos que investigar muchísimo, muchísimo para tocar este tema con mucha seriedad, con mucho respeto, siendo que es un thriller psicológico, es una película que está muy llevada al extremo. Nosotros quisimos tratarla con mucho cuidado, porque es un tema que hay que tratar también con mucho cuidado en este momento. Entonces, para mí, como actriz, para mí como mujer, para mí como quizás futura mamá, en ese momento yo no tenía hijos, me pareció súper, súper necesario. Ahora, cuéntenos un poco más de la película, porque lo dice Caterin, es un thriller psicológico, y yo decía en la presentación que es una película bien arrojada, porque no solamente toma un tema que ya es delicado como el aborto, y ya entendemos que es mucho más delicado de lo que uno podría pensar, o sea, a propósito de lo que ha pasado con la película, pero además es arrojada porque se va a una línea superior, y de hecho apunta a un tema que en Chile, y disculpe que suene un poco hereje la forma que lo voy a decir, pero que es tan sacrosanto como la maternidad. Entonces, pasa varios límites, es una película puntúa, digamos. ¿Por qué resuelves, Francesc, por qué armarla de esa manera, como un thriller? Yo tomé la película y quise como hacerla como una pequeña, ¿cómo se dice? Como armar teorías de la violencia. Los ciclos de violencia como que son algo que me interesa, que conozco, que creo que es algo importante. Entonces, para mí, la censura de un derecho es una cosa que genera violencia, y así inventé este personaje que viene de un pasado violento, y que de a poco es como va aprendiendo cosas, va rompiéndose, y por ahí va un poco como la razón de por qué quise hacer esto. También, obviamente, me interesaba hacer una película entretenida, no me interesaba hacer la película de la mina llorando, quería hacer la mina un poco empoderada, que se va rompiendo, quería experimentar con el cine de género, quería hacer algo, supongamos estas películas, bueno, son cosas muy raras, pero ha ido a festivales de cine de terror, y que, bueno, ay, perdón, de nada. Y que en un festival donde todas las películas son senos, ya, y sangre, se muestra una película del aborto, y que la gente la ve y queda, guau, es una cosa impresionante, es llegar también a un público que no quería ver una película del aborto, pero se la muestra así, sí. Y también pasa igual, o sea, vamos al otro extremo, pasa que también mujeres que han vivido situaciones así, me han escrito y me han dicho como, pucha, no sé, encuentro que no me siento reflejada, y yo les explico que en verdad lo que tratamos de hacer con la película es mostrar como la paranoia psicológica que se ve el personaje, y que por eso la ola estamos tomando, y que todo es un poco más arriba, que todo es un poco más violento, pero esa es la propuesta que hicimos, y estamos súper conscientes de que es así también. Claro, es una película, o sea, hay que entenderlo en el contexto, es una película, no es un documental, no busca reflejar una historia real de alguien que le pasó exactamente eso, sino que es una película. ¿Cómo, yo sé que siempre se pregunta esto a los actores, a las actrices, cuando uno no lo es, uno siempre lo pregunta, porque se imagina cómo es, pero me interesó cuando ustedes dijeron que habían investigado y estudiado mucho. Sí, mucho. Y en ese sentido, ¿cómo fuiste recogiendo esas partes para armar a este personaje, Adriana? Sí, de hecho, yo trabajé muy a la par con Francis, cuando él estaba recién armando el guión de la película, yo me metí mucho, o sea, fui leyendo mucho lo que él estaba trabajando, nos juntamos, los dos fuimos a juntarnos con mujeres que vivieron las dos caras, digamos, las que quisieron tener a la guagua, las que no quisieron, a las que le frenaron este impulso, también hablamos con abogados, con psicólogos, con psiquiatras, hablamos con distintas personalidades que me fueron a mí también como nutriendo de esto, de estas historias y empatizando también, porque finalmente mi rol como actriz es empatizar con este personaje, saber exactamente lo que está sintiendo ella y sentirlo yo también. Entonces, viví este viaje, este viaje tan fuerte. De hecho, yo les comentaba, yo cuando terminé de rodar la película, quedé un poco enferma físicamente y quedé como con crisis de angustia y me dolía el cuerpo y me dolía la espalda y sentía como, porque además estuve con una guata de embarazada rodando durante varias jornadas y jornadas muy fuertes, cuando vean la película van a ver que son escenas muy fuertes. Entonces, también psicológicamente fue un trabajo potente para mí y gracias al trabajo que hicimos antes de investigación, yo pude enfrentar este personaje con la mayor realidad y empatía sobre todo, la mayor empatía posible. Quiero insistir con que la película, que es del 2012, no ha tenido distribución comercial en Chile porque se bloqueó simplemente, se hizo un contrato, los chiquillos ahí tenían los recursos, se hizo un contrato a una distribuidora y simplemente no se entregó para una visión comercial, la pueden ver hoy día en YouTube, se llama Apio Verde. ¿Cómo les fue los circuitos? Tú lo mencionabas algo, Francesc, y se quedan con esa satisfacción de ir a festivales, de mostrarla en otras partes, en Chile también en festivales. ¿Cómo fue la recepción? ¿Afuera cómo ha sido la recepción en los festivales cuando se presenta acá, en Chile? Bueno, los festivales afuera más que nada como que no entienden nada. Bueno, lo bueno es que la película es súper explicativa, como que hay escenas donde te dicen las leyes así, no sé qué, y como que ahí, pero ellos no entienden que la realidad sea así, es una cosa que llama demasiado la atención. A mí supongamos me han entrevistado en The Guardian, en cosas afuera. El periódico inglés. Sí, que es súper conocido, y es como, en verdad, es así. Claro, es que eso de hecho, cuando nosotros también lanzamos el afiche de Apio Verde que nos censuraron también en muchos portales, en muchos lugares, nos escribieron mucho de afuera, de muchos países, porque también no podían entender que en Chile, no sabían que en Chile el aborto terapéutico era ilegal. Son cinco países, uno entiende que pueden que no entiendan. No lo entienden porque supuestamente Chile es un país desarrollado, supuestamente, entonces no podían entender que en Chile esto fuera penado por la ley. Entonces también la noticia, además de la película, qué sé yo, la noticia afuera era que en Chile no existía el aborto terapéutico. Claro. Y esto lo lanzamos un poco con el afiche, lo cual a mí me gusta porque es como hablar de la magia del cine, de como un afiche y estamos hablando de aborto en páginas nada que ver de cine. ¡Gracias!